Muy buenas, ¿qué tal? Aquí Arcano. Quería deciros que el próximo 22 de junio, en lugar de la típica ofrenda de flores que se hace en Alicante, se va a hacer una ofrenda de alimentos y productos de primera necesidad. Vamos a demostrar que Alicante es solidario, así que ahí nos vemos 22 de junio en la plaza del ayuntamiento. Yo colaboro con la ofrenda solidaria. Yo apoyo la ofrenda solidaria. Yo también colaboro. Yo apoyo la ofrenda solidaria. Yo colaboro. Yo colaboro con la ofrenda solidaria. Yo colaboro con la ofrenda solidaria del 22 de junio, porque Alicante es solidaria y juntos lo conseguiremos. Yo también colaboro con la ofrenda solidaria. Nosotros colaboramos y animamos a colaborar en la campaña muy, muy importante Alicante es solidaria. Yo colaboro. Nosotros colaboramos. Yo colaboro con la ofrenda solidaria del 22 de junio. Nosotros también colaboramos. Yo también colaboro con ofrenda solidaria. Yo también colaboro en la ofrenda solidaria. Yo también colaboro con la ofrenda solidaria. Alicante es solidaria. Nosotras también colaboramos. El aso de festes tradicionales de Alicante colabora con la ofrenda solidaria. Desde las comparsas de Moros y Cristianos de San Blas, os apoyaremos y nos uniremos a la iniciativa de nuestro Ayuntamiento de Alicante. Los Moros y Cristianos del Regoyedo, también colaboramos. Colaboran con la ofrenda solidaria. Yo colaboro. Ofrenda solidaria. Yo colaboro. Los Moros y Cristianos del Regoyedo, también colaboramos. La Semana Santa de Alicante también colabora. Yo colaboro. Nosotras también colaboramos. Nos sumamos a esta singular ofrenda solidaria. La Universidad de Alicante colabora con la ofrenda solidaria. Yo también colaboro en la ofrenda solidaria de Alicante. El comercio de Alicante, siempre con su ciudad, siempre solidario, siempre cuando más se le necesita. La Moda en Alicante y la Agencia de Modelos Cara apoyan la ofrenda solidaria. APA se suma a la iniciativa del Ayuntamiento y Concejalía de Fiestas. Yo colaboro. La Asociación de Restaurantes de Alicante participará en esta ofrenda solidaria. Participa tú también. La Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante con la ofrenda solidaria. Colabora tú también. Este año no toca fiestas, toca solidaridad. Únete. Apoya la ofrenda solidaria. La Asociación de Periodistas de la Provincia. ¡Suscríbete al canal! Gracias.